Creo que tengo la madurez para saber aceptar que es lo mejor para el equipo y apoyarlo genuinamente y cuando me toca el tiempo y los minutos que me toca tratar de aportar lo mayor que pueda y cuando estoy afuera aportar lo mayor que pueda desde mi trinchera. Y ahorita estoy disfrutando esta nueva final también agradecido con Dios agradecido con la familia que hemos formado aquí en Toluca sabiendo que no hemos conseguido nada que vamos a enfrentar a un gran rival como lo es Pachuca que ha hecho un extraordinario torneo pero tenemos fe tenemos confianza obviamente en el trabajo que hemos hecho en la familia que hemos formado que al principio éramos un grupo. Después se formó un equipo y ahorita todos estamos en el mismo canal que es una familia y sabemos que podemos encontrarnos a cualquier gigante y si tenemos la humildad y esa confianza en el trabajo y en Dios como lo hemos hecho hasta el día de hoy podemos darle la vuelta a todos los pronósticos. Nosotros creemos que esa fe en el trabajo que hemos hecho en esa inercia y esa esencia de la familia que tenemos y por supuesto la fe en Dios que todos, no solamente yo sino que todos tenemos, que más allá de lo que podemos lograr o de cualquier estadística o pronóstico como lo pasó ahorita con América porque sabíamos que había muchas estadísticas o que el pronóstico no estaba a nuestro favor pues lo conseguimos. Entonces más que enfocarnos y ver ese tipo de cosas históricas o de pronósticos o de estadísticas nos enfocamos en lo que tenemos enfrente que es una final que enfrentamos a un gran rival, que lo respetamos mucho pero que sabemos que haciendo lo que tenemos en cuanto a la confianza creemos que podemos salir adelante y tener este campeonato si Dios nos lo permite. Al final sé que va a ser una linda final donde los dos queremos lo mismo, donde ellos sí tienen su revancha pero nosotros también tenemos una escasez de años donde la institución está sedienta de un título y que nosotros somos los primeros que queremos darle esa ilusión y confiamos que podamos lograrla. Gracias por ver el video.